Música ¿En qué año comenzó a producirse el Custom The Cruiser? El Custom The Cruiser comenzó en el año 2013 2016 nos agarra con una modificación respecto a una versión, mejor dicho, de este modelo Sí, bien lo dijiste, tenemos una modificación y una nueva versión, exactamente Contanos un poquito Bueno, acá lo que estamos viendo es una Custom The Cruiser, versión motor fuera de borda Música ¿Por qué no haces un descriptivo de la estética del Custom The Cruiser? Ok, la embarcación sigue siendo la misma Se construye en seriada igualmente con motor interno Lo que es la parte interior sigue siendo igual Todo lo que es el monoambiente con el baño compartido inventado que es un gran éxito El cockpit amplio Y la gran ventaja que tenemos aquí en esta es que al no tener motor interno Te queda un lugar de guarda inmenso en todo lo que es la popa debajo del solarium ¿Consideras que la incorporación del bracket con el balde motor le ha quitado? ¿O espacio, comodidad de solarium? ¿Cómo resolvió el astillero desde el diseño de este aspecto? Al retirarse el motor un par de centímetros hacia atrás Logras que con menos potencia la embarcación logre la misma velocidad que con un motor interno Volvemos a la motorización ¿Cuál es el rango de potencia que permite la embarcación? La embarcación permite desde 150 HP como potencia mínima a 300 HP como potencia máxima ¿Dónde encontrás la ecuación más apropiada promedio? El rango promedio son 200 HP ¿Cuál es el consumo de esta motorización? Te puedo decir que con esta motorización en velocidad crucero Estás en un orden de 15 litros a 18 litros sobre ¿Qué es lo que está pasando? En este caso Custom se ve movilizado a hacer esta versión fuera de borda ¿Pero un poco la industria en general se vuelca hacia esto? Sí, hay una gran tendencia de la gente que se está volcando cada vez más al motor fuera de borda ¿Beneficios y contras? El beneficio puntual básicamente es que es un motor con menos mantenimiento Y con respecto a lo que es la mantención con el interno Es que dejándolo en el agua puede quedar 100% fuera del motor Una descripción me gustaría del diseño del motor El fondo y las virtudes que tiene este diseño Sí, el fondo está desarrollado a nuestras aguas Y tiene un deflector que logra que la embarcación planee mucho más rápido Con potencias menores Exactamente Alejandro, un fondo desarrollado a nuestras aguas que son realmente bastante complejas Entre lo que es la navegación islas adentro y la salida a la boca del Río de la Plata ¿Qué implica una V profunda moderada como es? Sí, en realidad en este tipo de embarcaciones lo que se logra es una V intermedia Ya que si colocas una V muy profunda necesitas mucha potencia Y una V poco profunda la embarcación no navega bien Entonces se logra una V mediana con la ayuda del famoso deflector ¿Cuál es el equipamiento de serie? El equipamiento de serie te viene con todo el instrumento completo VHF Cosonda Lo que es la tapicería que la elige cada cliente V mini, tono de copy y alfombra completa ¿Qué opcionales se le pueden incorporar? Si es que se le puede incorporar una opcional al modelo tal como viene de fábrica Sí, como adicionales u opcionales tenés varios Ya que es un mini crucero LCD Podés completar con mucho más audio Cerramientos completos, carpa Termotanque eléctrico ¿Cómo ves posicionado al Custom Day Cruiser en base a lo que sucedió desde 2013 a la fecha Por un lado dentro del mercado local ¿Cómo ves esta nueva versión fuera de borda? Bueno, lo que hace el mercado o el pedido de la gente hace que el astillero siga trabajando y desarrollando nuevos productos En base al gran posicionamiento que tuvo la embarcación Logramos este nuevo producto con fuera de borda Ya que venía mucha gente a pedir la embarcación Pero con fuera de borda Así que ya la tenemos disponible Y por suerte nos fue muy bien con el mismo Ale, te agradezco muchísimo tu tiempo Y agradezco entregándote este obsequio que son las gafas de Ño Pacífico Muchísimas gracias A vos Enseguida estamos con los comentarios finales Y ahora una pequeña síntesis de todo lo visto En el año 2013 en esloras presentábamos el lanzamiento del Custom Day Cruiser Un modelo que sin duda alguna tuvo un singular éxito para esta marca En respuesta a nuevas tendencias del mercado local Custom presenta ahora esta versión fuera de borda De la que comienzo enumerándoles algunas de sus características generales Tiene una eslora de 7 metros 40 Una manga de 2 metros 60 El puntal es de 1 metro 20 Calado 30 centímetros Obviamente con transmisión arriba Combustible 220 litros Cantidad de agua potable 80 litros Y la potencia admisible va entre los 150 a 300 HP Siempre fuera de borda Con una capacidad para 8 pasajeros Tiene un diseño exterior de líneas modernas Con una atractiva popa Donde se aprecian los trazos más usados El cockpit de generosas dimensiones Optimiza hábilmente los espacios Proporcionando muy buena comodidad a los ocupantes El puesto de mando es muy cómodo Con buena visibilidad y protección Y está dotado de un atractivo tablero Con completo instrumental Acorde al porte y a la categoría de la embarcación El interior es voluminoso Confortable y bien equipado Amplia cama convertible Galley y un cómodo baño Hablamos un poquito ahora de la motorización Esta unidad está equipada con un Evenrude E-Tech de 200 HP de potencia Se trata de un moderno V6 De 2.589 centímetros cúbicos Equipado con hélice paso 15x19 Estos motores denominados HO Es decir High Output de última generación Tienen un alto nivel de eficiencia En lo que a potencia, consumo Y bajas emisiones se refiere Esta motorización con un fondo Que tiene deflectores en el casco Da al Custom Day Cruiser Una muy buena performance Durante la prueba de navegación Obtuvimos los siguientes resultados A 3000 RPM una velocidad de crucero promedio De 23 nudos A 5500 RPM alcanzamos una velocidad final De 47 nudos El consumo estimado a 3000 RPM constantes Es de 14 litros hora Concluyendo, este Custom Day Cruiser Con motorización fuera de borda Pasa a ser una atractiva opción Para un ya exitoso modelo de nuestro mercado E aunque no es una velocidad española Que llama una velocidad española Si a retirada esta vuelta Con motorización fuera de borda